Tenemos 13 mil personas que no han sido indemnizadas, que están afectadas, y para mí son más de 13 mil, pero que no han sido consideradas, en la cual agradezco a Wendy, que me ha acompañado como a diferentes gremios y asociaciones en esta lucha, porque esta lucha la iniciamos primero en la PCM, cerraron los padrones, cerraron la ampliación, pero ahí también continuamos nosotros haciendo la presión a la municipalidad, a toda la municipalidad y las autoridades, para que presionen a INDECI y presionen, en este caso a la PCM, para que abran los padrones, pero no nos quedamos quietos, porque nuestra lucha tiene que ir por todos lados, y hemos ido con ella, no una vez, sino dos veces ya, a poder hacer la carta en Rexol, y hoy día nos han atendido en esta reunión, que para mí es importante, para aclarar y para decir a la gente que seguimos a su lado y seguimos buscando la indemnización justa para todos nuestros afectados. Daniel, ¿con quién has tenido la reunión exactamente? ¿Con qué representante? Quisiéramos saber cuál es el cargo, su nombre. Sí, el señor Alemán, tenemos las fotos, tenemos las fotos, tenemos los videos, porque el día de hoy él ha venido a reunirse con varios sindicatos, varias sindicatos, asociaciones, que ya son indemnizadas, en la cual, aprovechando que ha venido acá, ha hecho reacción también a nuestra carta, que hemos dejado junto a todos los gremios y asociaciones que están indignados, porque no son considerados en este padrón de Rexol. Entonces, ante esta situación, nos hemos reunido con él también, para ver cómo solucionamos, tanto con INDECI, la PCM, las municipalidades, cómo solucionamos este tema, que es fundamental. ¿Por qué? Porque también le quiero decir a la gente que no se dejen engañar, no se dejen engañar por nadie, por favor. En base a la necesidad, existe gente que quiere sacar provecho de esta situación, y le vuelvo a decir a la población, a la población más humilde, a la población afectada, no se dejen engañar. A la fecha, no existe todavía un padrón de Rexol o un padrón de la PCM o INDECI que esté trabajando con la municipalidad. Estamos haciendo la presión ante la municipalidad, estamos haciendo la presión ante la empresa privada, ante la PCM. Esa es la presión que nosotros tenemos que hacer ante todas las instituciones para lograr el objetivo que abra nuevamente el padrón. Pero no se dejen engañar que ya hay un padrón, que dame tanto por el padrón. Esa situación no puede pasar, amigo chancayano, amigo vecino. Nosotros no hemos abandonado la lucha. Acá está Wendy. Nosotros estamos preocupados. Acá tengo la foto, los videos, que te lo voy a pasar para que puedas colgar y puedas darle a la población información clara y contundente de lo que significa hasta la fecha que estamos en esa lucha, que no dejamos la lucha para nuestra gente y esperemos lograrlo. Ahora, Daniel, esta reunión se da con este representante de Rexol a raíz de que hace unas semanas tú enviaste un documento. Claro, hicimos un primer documento con ella, con todos los dirigentes en la liga, una conferencia de prensa donde todos necesitábamos hacer eso para hacer la presión. Nosotros en este país, que no llora, no mama. Y tenemos que hacer la presión. Bueno, dijeron que ya que mandemos otro documento para una cita. Fue un segundo documento que hemos mandado para esa cita y esa cita se ha concretado el día de hoy. Y que para mí es importante, porque vemos que también la empresa tiene que hacerse responsable. Y ellos también tienen todo su fuente y están en coordinación con la PCM. Y nosotros tenemos que presionar a la empresa, presionar a la municipalidad, presionar a la PCM, presionar a Indecis, que no se ha tomado en cuenta a muchas personas. Pescadores, artesanos, de restaurante, del comercio, de que muchas personas que no son tomadas en cuenta todavía. Y nosotros estamos en esta lucha y vamos a continuar en esta lucha. Nos han atendido y ha sido importante esta reunión. Wendy, aparte de ustedes, ¿quiénes más participaron de esta reunión? Bueno, buenas tardes. Estaba Alemán y vino un grupo de apoyo de Alemán, y Daniel y mi persona. Mira, la lucha no viene desde ahora. La lucha viene desde el principio. Hay gente que no sabe, pero yo comencé con las personas independientes. Comenzamos a luchar y conseguimos el objetivo. Justamente también tengo fotos de las personas de Peralvío, que son artesanos de orilla, que son pescadores de orilla. Con ellos se comenzó la lucha desde el principio. De ahí agarramos y la gente de repente no sabe, Daniel apoyó bastante a los de Candelaria. También le ayudamos a la gente de Candelaria, una asociación de Candelaria, una asociación de chorrillo. No es ahorita la primera vez que estamos luchando. Y vamos a seguir luchando para que los 13 mil sean tomados en cuenta. Pero lo que no me gusta es que hay muchos engaños. Están engañando, vienen abogados por aquí, por allá, dicen que no, que así va a salir. No. Pero, esta lucha no es exactamente contra el sol. La lucha es contra el Estado y contra el municipio. ¿Por qué? Porque no nos apoya. Si el municipio hubiese votado una constancia avalándonos a las personas que son afectadas, Rexol hace rato no hubiese indemnizado. Y eso debería saber la población. Pero vamos a seguir luchando, vamos a seguir insistiendo, porque los 13 mil tienen que ser reconocidos. ¿Qué tendrías que decirles tú a todas estas personas afectadas, a raíz de todas estas visitas, estos abogados, charlatanes, que siempre juegan con los sentimientos de estas personas, esperanzándolos que en algún momento van a recibir algún tipo de indemnización? Lo que pasa es que hay mucha corrupción. Es decir, se aprovechan de la gente de la humildad, de la ignorancia de las personas, porque yo también me considero ignorante, porque hay cosas que yo no sé, de la ignorancia de las personas, y quieren aprovecharse. Pero ese no es el camino. Nosotros vamos a seguir insistiendo, y vamos a tratar de que, tiene que reconocerse los 13 mil, pero por un buen camino. Vamos a seguir con Daniel, estamos ahorita siguiendo, mira que hemos conseguido la reunión con Aleman, que así no más nadie lo consigue, y hemos podido conversar con él. Y vamos a seguir tratando, y vamos a tratar de que se reconozca los 13 mil. Y si tenemos que presionar, seguir presionando al Estado, tenemos que seguir presionando a la presión. Regidor, una reunión muy importante el día de hoy, ya que se hablaba mucho de este señor Aleman, se ha logrado concretar esta reunión el día de hoy. ¿Qué decirle a los pobladores, con respecto a lo que pasó hace unas semanas, estos cinco días que estuvieron en el frontis, trasnochando, pasando frío, qué decirle a toda esa población, que algún momento se dijo que entregando unos documentos, iban a ser beneficiados con este tema de Rexol? Bueno, nuestra situación como ciudad es preocupante, pero no se dejen llevar por personas que a veces quieren por ahí sacarles sus 50 soles, sus 100 soles, mire imagínate, 2 mil personas a 100 soles, estás hablando de una buena cantidad de dinero. Entonces, esta situación, y esperemos que se resuelva, que se resuelva y se reserva pronto, donde la PSE, MINDES y la municipalidad desarticulen nuevamente, empiecen a hacer el empadronamiento y Rexol también, todo junto. Entonces, la situación es que tenemos que hacer presión en todos lados, y esa es la presión que hemos hecho siempre, de que se trate de solucionar este tema por el lado correcto, por el lado normativo, pero nosotros estamos siempre representando a la población, diendo a donde nos corresponde para que se pueda indemnizar a los que aún no están contemplados, pero a la fecha todavía no se abre esta ampliación. Se abrió el primero, se abrió la ampliación, pero la tercera todavía no se abre. Entonces, no estemos creando falsas expectativas, porque lo que sí estamos, estamos en la lucha, en la lucha para lograr. Y siempre que hemos estado, hemos logrado. Yo estoy seguro que vamos a lograr, con todos los gremios y las situaciones, vamos a lograr, espero en el corto tiempo, para que nuestra gente pueda dar paso a presentar sus documentos y pueda abrirse un tercer empadronamiento. Regidor, nos preguntan en las redes sociales sobre esta convocatoria que se hizo en un medio de comunicación ya hace un par de semanas, si estas personas, luego de entregar estos documentos a la municipalidad, pasando malas noches, ¿sirvió para algo? Sí o no. Punto al, por favor, señor regidor. A la fecha no ha servido para nada, porque estas personas que presentaron, no hay un, les vuelvo a decir, de la última fecha que se hizo en el estadio, de ahí para adelante no ha existido un nuevo empadronamiento. Desde ese día, desde el día del estadio, no ha existido un nuevo empadronamiento. Nosotros estamos a espera, estamos haciendo la lucha para que puedan dar las facilidades a un nuevo empadronamiento. Pero desde el día que se hizo en el estadio, no ha habido un nuevo empadronamiento, ha habido una evaluación, una tras evaluación de los documentos ya presentados. Todavía no hay, y no existe ninguna municipalidad ahorita la orden para que hagan una nueva ampliación. Nosotros estamos luchando para que dean esa orden de la nueva ampliación. Y lo estamos luchando en todas las instituciones. Y eso es lo que estamos haciendo, en PCM, DESI, RecSol, no de las instituciones de municipalidad, para que puedan entender y puedan abrir ese empadronamiento. Ahora, regidor, ¿volverá a tener otra reunión con este representante de la empresa RecSol? Bueno, esperemos ya como poblador, ¿no? Porque yo por mi cargo que estoy ahorita, hasta mañana, estoy como representante, como representante de la población, como regidor. Luego, tengo que esperar un mes para poder, este, volver a las funciones. Pero, bueno, tú sabes, ahorita mi objetivo también, por otro lado, en el cual estoy metido. Y, esperemos, volver a tener nosotros, nuestra conversación ha quedado pendiente. Hemos hablado muchos temas fundamentales, pero acá está Wendy, que irá con los, con los representantes, con los socios. Irá a, a Red Sol, tiene que ir a la PCM, a INDES, tiene que ir a la PCM, porque esta es una situación, mira, este país, he dicho yo, el que no llora, no mama, así funciona el Perú, es una gestión pública lenta, no es una gestión rápida, muchas veces porque demoran en tomar decisiones, y eso es, lamentablemente, trae incomodidad y cólera de parte de la población, eso es lo que yo siempre he dicho, he pensado, por eso yo tengo otra forma, otra manera de ver la política. Ahora, regidor, ¿cómo toma usted estas críticas, que usted sale en este momento, justamente, ya que se encuentra en campaña, que sería un aprovechamiento político con este tema? Primero, no es un aprovechamiento político, porque yo no he estado ahora, a mí me ha visto, desde que se hizo el derrame, salvando a todos los animalitos, está grabado ahí, que estaban con petróleo, en Chacrimar, salvando en la playa de la Salina, a todos los animalitos, que salían con petróleo, y acompañando a mis dirigentes, a mis asociados, ahí están los pescadores, porque el pescador, me tiene tanto cariño, y tanto, y está con mi compromiso, porque yo he estado acá con ellos, cuando no querían poner a Chancay, como zona afectada, y traje especialistas, en la materia, ingenieros, con todos sus instrumentos, y demostraron, que sí estaban afectados, y que el pescado, que salía de acá del mar, ya salía con petróleo, y esa prueba se hizo ahí, con los especialistas, es por eso, y es por eso, que la gente, me pueda quizá criticar, juzgar, pero yo nunca abandono a mi pueblo, y eso yo quiero ponerlo bien en claro, nunca abandono a mi pueblo, yo no soy un charlatán, que sale a florear acá, allá, yo trabajo en el acto, aún. Wendy, tus palabras finales, luego de esta reunión, con los representantes, de la empresa Rexol. Mira, lo que faltó aquí, fue voluntad, es decir, yo no tengo, yo no soy abogada, yo no tengo ahorita ninguna carrera, pero sí ayudé a hartas personas, a los independientes, no se pagó nada, no se pagó abogado, justamente están los de Candelaria, que tampoco gastaron en abogado, los de Chorríos, tampoco gastaron en abogado, porque se tuvo voluntad, de ayudar a la población, a la gente que más necesitaba, y siempre tuve el apoyo de Daniel, Daniel siempre estuvo ahí, siempre aconsejándome, siempre diciendo lo que iba a hacer, Rexol nunca nos cerró la puerta, Rexol, vinieron la gente de apoyo, ellos un grupo de apoyo, y nos informaron, cómo íbamos a seguir los papeles, eso de lo que justamente decías, de la cola que hicieron en el estadio, ese fue algo que no tenían que haberlo hecho, porque lo único que tenía que haber hecho la alcaldesa, era dar la constancia, de avalar que toda la población era afectada, porque así saqué yo a mi gente independiente, sin abogados, y solamente con constancia, saqué más de 150 personas, y sin que gasten ningún dinero, de que digan la gente que se pagó, no se pagó, ahí está mi misma gente, que donde vamos, nos siguen, ¿por qué? porque ellos mismos saben que luchamos por el pueblo, y que el pueblo, que tenga paciencia, nosotros vamos a seguir, así como al comienzo, vamos a seguir luchando por ellos, que tenga paciencia, y que confíe en Daniel Baja, y que confíe en nosotros. también sabemos que, el que estaba encargado, del área de defensa civil, ha sido, separado de la municipalidad, en tu trabajo de fiscalización, como regidor, vas a tomar una acción penal, en contra de este señor, ya que ha sido el único responsable, de jugar con las expectativas, de la población, algún tipo de sanción, o simplemente, porque ya lo separaron, bueno, ya se va tranquilo, ¿no hubo una denuncia penal, contra este señor? Sí, yo quiero decirle, a toda la población de Chacay, y dejar en claro, todas las personas, que han estado involucradas, los funcionarios de alto nivel, han sido separadas, en este caso, el señor, el señor Manuel Toico, también, en el área de desarrollo económico, ellos tendrán que seguir, un proceso, ante esta denuncia, ya realizada, ya la denuncia penal, y ellos tendrán que responder, a toda esta situación, y los trabajadores, también que se han incluido ahí, ese proceso, ya inició, ya está, yo tengo que pasar los documentos, para que puedas darle a conocer, también, para que la población pueda ver, nosotros, acá, tenemos que ser drásticos, y ya lo dirá, ya lo dirá el juez, si es que, han estado involucrados, si es que, los actos que han cometido, han sido correctos, o no han sido correctos, en este tema. Regidor, ya, para terminar, ya con este tema, quisiéramos saber, ya que usted nos ha informado, al principio, que, hoy día, o mañana, es su último día, como regidor, y luego, pasar, tendría una licencia, justamente, porque usted es candidato, a ver si nos explica, un poco mejor, por favor. Sí, sí, ya, este, hasta el día de mañana, yo cumplo mis funciones, al cual, todo este tiempo, lo he venido, cumpliendo, y haciendo, de la mejor forma, acompañando a mis vecinos, a toda mi gente, mañana, ya, a partir del día 2, me dedico netamente, a mis temas, puntuales, que es la política, y, bueno, esperando, haber siempre servido, con humildad, y mucha capacidad, a toda mi población.